Deportivo y Bayern se la juegan en Riazor. Los alemanes vendrán a por la victoria más necesitados que nunca. Todo lo que no sea ganar les dejaría fuera de la competición algo impensable, tratándose de uno de los grandes de Europa. Y los coruñeses, que se han complicado una clasificación casi hecha, también tienen que salir a por todas. Por tanto, será un partido crucial para los dos. Es un partido muy importante en la historia del Depo. Yo creo que por primera vez en un torneo oficial viene aquí el Bayern Múnich. Viene en un momento muy importante para ellos también, no solo para nosotros. Por tanto, la trascendencia del partido de mañana es máxima. Deportivamente, los bávaros viajan con una baja muy importante. Su capitán y líder, el guardameta Oliver Kahn, está lesionado. El joven y desconocido Stefan Bessel se ocupará su puesto, pero nadie se fía de esta teórica ventaja. Oliver Kahn es un muy buen portero. Un portero que se no juega para cualquier equipo que está, no es bueno. Pero no podemos pensar solo en Oliver Kahn. Tenemos un muy buen equipo. Creo que con la ausencia de Oliver Kahn podemos también hacer un buen partido. Además, Salihad Misic, Sanyol y Herr Graves arrastran molestias, por lo que su presencia en el once inicial será dudosa. Pero el conjunto que dirige Otmar Hitfield tiene un potencial enorme. Quienes sí estarán seguros serán los Balak, Lizarazo, Kufur, Pizarro y Elber, grandes jugadores que vienen a por todas. Y además tendrán una motivación adicional. Intentarán vengarse de la derrota sufrida en el Olímpico de Múnich. El Depor fue el primer equipo español en vencer allí. Pero para repetir el éxito, habrá que correr mucho. Les he visto contra el Milán y de nuevo es un equipo que va y va y va y tiene mucha fuerza. Es un equipo muy fuerte. Que por una u otra circunstancia no ha tenido unos resultados. Pero es un equipo que no va a ceder nunca. Hasta el último minuto va a estar. Pero ahí con un ritmo muy alto. Y que eso va a generar mucho esfuerzo para nosotros también. El técnico vasco presentará probablemente el mismo once que jugó en Vallecas. La experiencia de Frank como media punta y Capdevila como interior parece haber gustado al entrenador deportivista. Y será muy importante que siga la racha goleadora de Roy Mackay. De momento lleva 12 tantos en 11 partidos, incluyendo los tres en Alemania. Con todos estos ingredientes, el encuentro promete buen juego, espectáculo y mucha tensión. Un partidazo en la cumbre del fútbol europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!